¿Qué es el proyecto de Bailando con el Diablo? Buenos días, mi nombre es Ander Fernández y os voy a presentar mi proyecto integrado titulado Bailando con el Diablo, en donde explicaré un poco el proceso que lleva a cabo para su desarrollo, empezando por una breve introducción, donde hablaré sobre el tema y el nombre escogido, pasando por una fase de investigación, donde hablaré sobre los antecedentes y los referentes de diferentes disciplinas artísticas, para terminar hablando de la preproducción, producción y postproducción, tanto de la toma fotográfica como de la pieza audiovisual. Hablando sobre por qué elegí este tema, yo soy una persona que desde siempre ha estado rodeada del tabaco y de los cigarros y el humo, pero no entiendo por qué la gente joven empieza a fumar o qué les lleva a ello, por lo que realicé una pequeña investigación de qué es lo que pasaba y vi que muchas industrias, entre ellas las industrias tabaqueras, se aprovechaban de la etapa de los adolescentes, donde las mentes son más vulnerables, ya que están expuestos a factores externos que les obligan, entre comillas, a empezar a experimentar y probar cosas nuevas, entre ellas el consumo del tabaco. Y el nombre Bailando con el Diablo viene de intentar dejar de fumar y verse tenta una y otra vez a seguir fumando, siendo el diablo la representación de dicha tentación y el bailar con él, el continuar fumando. Una vez tenía el aire ahí el nombre claro, fui escribiendo palabras que me ayudasen un poco a entender cómo yo me sentía respecto a este tema y entre ellas encontramos humo, oscuridad, blanco y negro, vacío, angustia, grirulce, etc. Y luego ya pasando a la fase de investigación, primero voy a hablar de los antecedentes fotográficos, que son dos, en este caso Nan Goldin y Larry Clark, que para mí hablan muy bien desde una perspectiva retrativa, es decir, de dentro para afuera, como tanto ellos como su entorno más social o más íntimo, viven ciertas situaciones que nosotros como espectadores no nos planteamos nunca vivir, como puede ser el abuso, las drogas o la violencia. Y esto a mí me llamó mucho la atención ya que lo hacen de forma que los espectadores nos sentimos partícipes dentro de estas situaciones y conectamos con los que aparecen fotografiados. Luego ya en los referentes fotográficos los he dividido en dos, temáticamente y estéticamente. Primero voy a empezar con la temática. Yo desde el principio sabía que mi proyecto quería que fuese en blanco y negro, por lo que muchos de los proyectos que yo escogí son proyectos fotográficos en blanco y negro, aunque también hay en color. Y estos me han servido principalmente por la gente que fuma en esas fotografías y en cómo estos adoptan unos estereotipos u otros, unas poses que me han llevado a inspirarme para hacer mis fotografías. Entre ellos nos encontramos a Mary Ellen Mark con su trabajo Amanda Hercuse y Amy, a Jamie Johnson en el que vemos niños de un circo que fuman, o Bruce Devinson que fotografía las bandas de Brooklyn y todo en torno a ellos. Y luego ya pasando a las fotografías a color tenemos a Frick Jansen en el que vemos a diferentes niños de una edad similar estereotipados según diferentes etapas del cine. Y por último, John Rankin Waddle, que aunque no habla sobre la problemática del consumo del tabaco, sí que habla un poco sobre cómo la gente joven, para verse encajada en la sociedad o en un entorno social, se modifican digitalmente las caras para sentirse aceptados y bien consigo mismos. En cuanto a los referentes estéticos, mi idea era un poco mezclar el mundo surrealista con una problemática real como es el consumo y la dependencia al tabaco y para ello busqué diferentes proyectos fotográficos como Lara Zonkul, Ansgar Giller o Amha Wolfing, lo siento por la pronunciación, en los que vemos cómo han ido caracterizando a sus personajes como animales con diferentes técnicas. Las dos primeras poniendo una máscara de animales y en esta última pintando sobre las propias fotografías para darle un enfoque más surrealista. En cuanto a los referentes musicales, elegí tres en el que se viesen diferentes roles respecto al consumo del tabaco. En primer lugar nos encontramos a Sara Montiel con Fumando Espero, en el que vemos la adoración que ella tiene hacia fumar. Luego tenemos a Princess Chelsea con Cigarette Duet, en el que vemos una conversación en la que una de las partes tiene una dependencia muy grande al tabaco y no puede dejar de fumar. Y por último, Billie Eilish con Sunny, en el que vemos cómo describe la repugnancia que siente ella hacia las personas que fuman y cómo hay veces que se siente desplazada a su grupo de amigos por ser la única que no fuma. Y luego ya dentro de los referentes cinematográficos elegí tres, Powell Paulissi con Ida, que me ha ayudado en el tratamiento del blanco y negro para el audiovisual y me inspiró mayormente en toda la ambientación que tiene. Xavier Dolan con Lauren Sennigues, me gustaba mucho cómo entremezclaba imágenes muy contrastadas como vemos en estas, con imágenes en donde la luz es mucho más difusa y es más suave. Y por último, Richard Kelly lo he escogido principalmente porque entremezcla el mundo surrealista con el mundo real, ya que el protagonista se ve acompañado siempre por un conejo gigante. Y eso fue la inspiración para animalizar a mis personajes. Teniendo ya todos los referentes y todas las ideas claras, fui recopilando algunas imágenes y realicé un mood board. Aquí se puede ver un poco la estética que yo quería darles en las imágenes, tanto en posturas de gente fumando como en cortar, por así decirlo, o suprimir los rostros de las personas utilizando diferentes métodos. En la parte de preproducción, al principio de todo fui planificando todas las ideas que tenía en un cuarerno, de ellas muchas fueron desechadas, pero otras al final sí las fui haciendo. Y aquí vemos un poco todo el proceso que fui llevando a cabo y al final opté a animalizar a mis personajes o a mis modelos para así un poco simbolizar el ariestramiento de los factores externos en las mentes jóvenes. Para llevar todo el proceso a cabo me fui guiando por el diagrama Aregant para tener todo organizado y ir cumpliendo unas fechas límites en que hacer cada tiempo. Y así llevar todo el proyecto a tiempo y a cabo. A continuación los programas que utilizaba sido Adobe Lightroom principalmente para la edición fotográfica que buscaba darle una estética temporal que no se viese bien en qué época estaba situada ya que la problemática del tabaco ha estado presente a lo largo de muchos años y también son fotografías con mucho granulado para darle una estética un poco más analógica. Photoshop lo utilicé para incrementar y potenciar el humor de los de sus fotografías ya que en la toma fotográfica no se apreciaba muy bien además de para poner las imágenes en el espacio expositivo y crear el panel. Y terminando con las aplicaciones de Adobe utilicé Bridge para renombrar las imágenes y para tener todo el trabajo mucho más organizado según un código de colores y estrellas siendo una estrella y rojo imágenes desechadas o que no iba a utilizar dos estrellas amarillo, posibles imágenes a considerar y tres estrellas y verdes finalmente las imágenes elegidas para el proyecto. Y para la pieza audiovisual las edité con Da Vinci Resolve siguiendo la misma estética que utilicé en los vídeos es decir en blanco y negro y con mucho granulado. Y aquí vemos un poco una hoja de contactos con todas las fotografías para que se viese un poco pues como quedarían todas en su conjunto. Ahora voy a poner el libro fotográfico pues para que se vean en una en una. Yo el libro lo he organizado como si fuese una historia. Al principio tiene una frase que se dice en la pieza audiovisual y empezamos con este personaje que tiene una máscara neutra un poco para simbolizar los principios de una persona que recién está empezando a fumar. Para luego presentarnos a los diferentes personajes por ejemplo el conejo, el perro o el caballo. Estas son las fotografías. Y luego termina con esta fotografía más en pequeño de uno de los personajes envuelto en humo un poco para simbolizar como nosotros nos vamos desapareciendo y como nos consumimos igual que un cigarro. Y el código QR que si se escanease llevaría a la pieza audiovisual. La exposición yo la he querido montar como si fuese informar el laberinto un poco para simbolizar las ideas y veniras de una persona que está intentando dejar de fumar en como pues hay veces que vuelve hacia atrás o se enreda por el camino. Las imágenes estarían en las paredes y en uno de sus pasillos en este más concretamente habría una pantalla en la que se vería la pieza audiovisual. Además de que al entrar y a la salida se repartirían panfletos miniaturas de lo que sería el panel para pues tenerlo a disposición y ver la pieza audiovisual en cualquier momento ya que en el panel pues se encuentra también el código QR. Esto es un poco como se vería la sala expositiva y luego ya pues aquí se ve más a detalle algunas de sus partes. Por ejemplo aquí esta es la entrada y esta es la parte en la que tiene la pantalla. Para el audiovisual primero que todo lo que hice fue hacer unos pequeños bocetos que me ayudasen un poco a saber que estén a ir grabando cada vez y a medida que iba haciendo esto redacté un texto que es una reflexión sobre cómo yo me siento respecto al consumo del tabaco y este texto pues se va reproduciendo en voz en off durante todo el audiovisual. Respecto al presupuesto decir que la mayor parte del dinero lo requeriría para la exposición ya que pues alquilar una sala de las dimensiones que yo quería en pleno centro de Vitoria costaba en torno a 1000-1500 euros al mes y luego pues ya crear toda esa estructura del laberinto pues costaba mucho dinero además de contratar a alguien para pues que instalase tanto las piezas como las fotografías. Y bueno este ha sido todo mi proyecto ahora pondré la pieza audiovisual bueno esta era la bibliografía y webgrafía que no tiene tampoco mucho interés y pues decir que considero que este tema es muy necesario ya que se nos implantan charlas cuando somos muy jóvenes y realmente no sabemos las consecuencias que puede acarrear fumar ya sea tabaco u otras cosas a la larga. Y el haberme organizado durante todo el trabajo mediante el diagrama de Ganto haciéndome bocetos tanto de las fotografías como del vídeo pues me ha ayudado bastante a llevarlo a cabo. Así como el único problema que he tenido es que para el código QR me metí en una página en la que no me di cuenta y ponía que el código QR solamente va a estar activo durante siete días porque lo tenías que pagar una membresía entonces si se escanea no funciona. Pero bueno, ese ha sido así como el único problema. Y ahora pues voy a poner el vídeo. No se escucha. 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 Es que al principio se escucha bajito pero luego ya se escucha más alto. Nunca pensé que la primera cosa que hiciera despertar fuera esta, precisamente, ni que lo primero que se me vendría la cabeza fuera encender un cigarrillo. Sin embargo, sin darnos cuenta, nuestra vida termina girando en torno a eso, y el mero hecho de sostenerlo entre nuestros dedos se nos antoja a necesar y no sé en qué momento pasé mi día en aspirar algo que con el tiempo terminaría consumiendo mi propia existencia. ¡Qué caprichoso puede volverse testigo! No puedo evitar hacerlo. De lo contrario, algo dentro de mí no funciona como debería. ¿Estoy perdiendo la cabeza? Lo más seguro es que así sea. ¿En qué momento dejamos de ser nosotros mismos para depender de algo tan insignificante a la parte dañina? ¿En qué momento empecé a desaparecer? Al igual que el cigarro que yo sostení iba consumiéndose para acabar siendo simples de vida desperdigada en el cielo junto a mí. Realmente no sé cuándo perdí contra mi propio cuerpo, ni siquiera recuerdo cuándo mis fuerzas flaquearon ante él. Simplemente decidí tomar el camino fácil y dejarlo poseer parte de mí, en un mismo ser. Al final siempre termino perdiendo la cuenta de los cigarrillos que fumé ese día. Realmente no tengo ni idea de cuántos fueron allá y parte de este anochecer. Sin embargo, recuerdo perfectamente la sensación embriagadora que el humo causaba en mi organismo. Al final no pude resistirme y una vez más terminé sin darme cuenta velando con el diablo. Y eso ha sido todo.